La casa de los niños, noventa y siete Tenemos un nuevo disco nuevo Impresionante, sonido Fania noventa y siete Llegaron pillos, pillas, novia, saddack, boza Llegó mi alcalde, coquí, su amore, chévi, su pequeño saíz, negro, doña, ale, chiquis, león, mauri Hermosa, belecita, mala Impresionante, sonido Fania noventa y siete Esta noche, nos engalana la presencia De las estrellas de la Fania Richard Ibaix, mi cantante, Roberto Carlos Los que bailan bonito Y ya no he hecho Fania Impresionante, sonido Fania Oye que tal Pequeños gigantes Para que yo me invito con los jóvenes Y pan 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 Para todas las baby boys El abuelo saca cerco Como siempre con Fania Llegó mi vendedor en cascos Segidor de corazón Y no de ocasión Y dice Fania Fania 97 Baila noventa y siete La hermosa bomboncito Mi chica con mi amera La traviesa de Are Y Fabián Andemos monpí Mi timo poderoso Mi chamaco chuponcito Angelitos de la noche Para bus y bus amor y rosa Chica rico chito Y su amor a ti Para bailar Para doble El amor de cumbia Para bailar Para cabo y chuy Empresionante Para bailar Para el rey de la cumbia Mi compadre Y sus Y se me gola Para Abrazo Para el abuelo Y el abuelo Ramos Y llegaron las pedazas Muy perdidas Para chela chelita La famosa chel Cumalita Las pequeñas Poré Para jes y jes Baila conmigo Don Lucas Diebre El moco es un mosquito Mi chamaco elige huesos Siempre con amores Don Lucas las ganas Inigualables Don poros poré Para abrigo y viejito Con bocino Inseparable Poré Con cuyo abuelo Sacatezco Mi hija cumplea Mira Inigualables Impresionante Impresionante Para los chicos únicos Siempre con la paña Para Carlos Daniel Toda la vecindad De las tres y las diez Siempre con la paña Bienvenidos hoy Para La hermosa Lorenita Sierra Inigualables Mi compadre El famoso chavo banda Impresionante Baila conmigo El chavito banda Los tiendas De Chonacha Para bailar Para bailar Los paneros Baila conmigo Impresionante Impresionante Para bailar Los de cómico Padre Miguel Emanapopi Pollo Y su amor Y Ander Para bailar Para bebé Y perdonable La pagocha Ocho malas Del campeón Antiguo de Puebla Baila conmigo Baila conmigo Bienvenidos hoy Para El chato y animal Alfredito La maldita vecina De las tres y las diez Y felicidades César M.T. Su esposa Siempre, siempre, siempre Manía Comina 27 Manía Anemas enores Inigualables Para muy chico y chico La banda me escribo acá Impresionante Impresionante Para sangre y chorro por mi Penal Es mi pasión Escuchar el sonido más chico Que me con la familia Preciosa Coti El de Asis Y la conmigo En el salvador Pan, 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 pan Panela Panela Noventa y siete Callequero San Andrés Paradiso Marín Poyotzito En poco de cumbia Para bailar los negros Tornacus En poco de Tarza de Quetzalama Para bailar los negros Y se ven con la barrio En poco de Internacional de Iza Pérea Para bailar los negros Caritas San Felipe Este otro chico En poco de Ey padrino Para bailar los negros Los bollacos de la quinta Para noventa y siete Cochiloco de Ixtahuaca Animos señores Panela Impresionante En subidas y bajadas Apoyamos al mejor de las dos ganas Y con panes chobis Sabor y atriz De la linda Tiro Calleñero del sabor El famoso López Y su amor amor Solecito Santa Bárbara Nos damos del sabor Para el beso Y su amor César Todos incorrigibles De la linda Siempre Panela Luisito Carponat Siempre Impresionante Sonido Panela Noventa y siete Inicia Impresionante Omar Rojas Abrazos Abrazos La óptica Mañana noventa y siete Esta noche Para César Ulises Voy a los dos de mi gato Cero Yo te diré Amor Sincero Ahora tienes luz A cambio de luz Son los duendes verdes Maldita San Activo Cochito con la cusca Siempre con la paña Bueno te ofrecí Y te dice La vas Pania Ahora ¿Qué quieres? Habana de la luz Ahora La changa Pania Descarga la pina Organízate una vez Ahora Yo tengo Y siempre con la paña Ahora yo tengo Mi hermosa Paloma Y mi hermosa Wendy La changa Julio El lúpus de la luz Y dice Cuando tú quieres Es presionante Omar Rojas Abrazos El cantor favorito Llevan su princesa magia Su pequeño lía Plaza los rayos Pania 97 Y dice Pan, 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 pan Pan, pan, pan Pan, pan, pan Pan, pan, pan Noventa y siete Pan, pan, pan Ánimo señores Vámonos hoy Y dice No te olvides Pania Gachito de las dos Y sus reyes Fabián Hidalgo y Julio Y sañaniles historiadores Oxícate la pan El sonido Rixel está Y dice Impresionante Es el último tema Gracias Buenas noches Andy esta noche Vámonos hoy A ver si no dejan Ya nos quitaron aquí A ver si por ahí Ya parece que el permiso se ha terminado Sí 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 Gracias.